Entre Teruel y Pamplona, el toreo del pueblo. Cargar la suerte, con Jaime Rock. Teruel y Pamplona cierran el triángulo amoroso en el que la casualidad y el destino gravitan sobre nosotros durante el mes de julio. La Feria del Ángel y los San Fermines se unen a la Feria de Julio de Valencia, para ensanchar la vida en ese reloj de arena que supone el verano. Un clásico motivo medieval que hace referencia a la brevedad de la existencia, al final ineludible de cada vida, y que en las fiestas de los toros celebramos, vivimos y disfrutamos. No hay probablemente ninguna fiesta más personal y más del pueblo en la larga temporada taurina que la que se celebra en Teruel y Pamplona, Pamplona y Teruel indistintamente. Aquí el toreo está construido sobre la historia del pueblo, de sus habitantes, de sus vivencias y de su gente adoptada durante esa semana, porque somos muchos los que viajamos cada año para sentirnos como en casa, pero nos sentimos como en una casa familiar en la que los veranos que aquí se viven se quedan en nosotros para no marcharse nunca. En Teruel, el toreo se vive con un espíritu libre sin ataduras. La celebración de la tauromaquia revolotea el calor del sol y acentúa la leyenda de su novela con la emoción del toro. El toro, eso sí, por encima de todo y de todos. El toro como elemento vehicular de las culturas. El toro como precursor del estado pasional en el pueblo que es, en el fondo, el estado natural del espectáculo, el condimento de la salsa picante taurina, porque aquí el toreo te revuelve el estómago. Es como un soplo de aire fresco en la anodina vida lógica de nuestro día a día. Cada año, tanto en Pamplona como en Teruel, las peñas inundan los tendidos de la plaza de toros y de las calles. Con especial cariño recuerdo a la peña taurina de Aldehuela, un paraíso natural, y también espiritual para muchos, de Teruel, un barrio turulense que en el fondo se levanta como una aldea histórica que no tiene más de 50 habitantes, un refugio de vida en definitiva. La peña taurina de Aldehuela nos acoge y abraza durante hace años con el calor de su buena gente. Con ellos entendemos la esencia de la vaquilla. El toreo es uno de los poderes más populares que guarda la sociedad, que uno verdaderamente empieza por defender la tauromaquia, para defenderse a sí mismo, para salvaguardar lo que uno es intrínsecamente como persona. Aquí el toreo se agiganta en los sentimientos de las personas. Es una cuestión emocional dentro de nosotros. Por eso la merienda en el cuarto toro es un auténtico espectáculo. El respeto a los toreros en el patio de cuadrillas antes del paseillo se guarda en la mente durante todo el año. El trigo de Aldehuela ofrecido al triunfador como Romero Sevillano marca la diferencia. Ángel Ferrer, presidente de la peña taurinal de Huela, pero nacido en Valencia porque somos muchos valencianos los que viajamos a Teruel para celebrar la vaquilla, nos cuenta de primera mano lo que supone para él vivir la Feria del Ángel, una fiesta que prepara en su mente durante todo el año. Escúchenlo, es pura pasión. Llevamos más de 30 años yendo a los tendidos de sol, a los toros, en la Feria del Ángel, en la vaquilla. Y bueno, se ha convertido en una tradición, porque yo ya me acuerdo cuando mi padre me contaba que mi abuelo, en los años tan duros de la posguerra, bajaban a los toros también como referente en lo que eran las fiestas del ángel. Y bueno, sigue siendo para nosotros una tradición que está marcada en el calendario, año tras año. Bueno, esa merienda en el tercer toro, esas piernas de jabalí que durante el invierno en las cacerías selecciona nuestro alcalde y amigo Sergio y con ese mimo las cura y las pone a secar para que cuando llegue el principio del mes de julio nos la podamos merendar allí en los tendidos, en la Plaza de Toros de Teruel. Bueno, también el trigo que cogemos de nuestros campos que seleccionamos ahí en ramitos para, como a modo de trofeo le damos a los toreros y unas estampas de los cristos que recogemos también el domingo de ramos. Bueno, se convierte todo un poco en un ritual que año tras año estamos deseando que lleguen estos días para poder disfrutar con hijos, amigos y todo el mundo que se quiere acercar a nosotros, sea del pueblo o no sea del pueblo. Y de Teruel viajamos a Pamplona. Muy pocas personas están dispuestas a dar un paso para entrar en el recorrido comprendido desde la cuesta de Santo Domingo hasta la Plaza de Toros de Pamplona y entender cómo la emoción de la carrera abraza su conciencia y la tiñe de sensaciones inolvidables a las ocho de la mañana. Es el encierro, una sucesión de instantes a ritmo de zancada gobernados por la bravura. Es la emoción del toro otra vez. La bravura. Son 875 metros en total de un recorrido que abraza la conciencia en cada doquín, en cada zancada para coger toro y la tiñe de sensaciones inolvidables. Una carrera sagrada que justifica la vida. Porque en ella, por mucho que la pongas en juego, aprendes a vivir un poco más. Porque ningún rito puede expresar tanto en tan poco tiempo como el toreo. Porque correr el encierro, en definitiva, es negociar con la vida. Intentar sentirse más vivo en cada metro porque nos damos cuenta en segundos de todo lo que podemos perder. ¿Cuántos encierros podremos correr más? Cargar la suerte con Jaime Rock Conhumano of the vs. Conhumano of theவ Conhumano of the vulnerable Resp Vorsila